Hola, bienvenidos a la voz de Julio, mi nombre es Julio C. Roa, gracias por estar en este nuevo análisis Por las nubes, el presidente de la república, por las nubes, imparable, súper ámilo ¿Y de qué estoy hablando? Pues ya están viendo en sus pantallas Que hablo de aquí al cielo, y no es metáfora, sino que es una realidad Vean, calificación de trabajo del presidente, 8.3, la gráfica hacia arriba Y aquí, aquí, la oposición, Macriam PRD, malísimas, prísimas noticias Y a lo mejor que cierren el changarro y que se dediquen a otra cosa Porque, a pesar de las mentiras, a pesar de la desinformación A pesar de la propaganda de Ciro, de Carlos Lorette Ya saben la lista, Raimundo Riva Palacio, a pesar de que ya mataron al presidente 100 veces Pues, Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Una aprobación del 80% No lo sé, no puedo decir nunca lo había visto En la historia moderna de México Creo que es correcto decir, jamás, jamás se había visto un fenómeno de esta magnitud En los cielos, en las nubes Andrés Manuel López Obrador Las cifras, ahí está, ahí está viendo su pantalla 80% ¿Aprueba al presidente? 80% Imagínate, tú eres de la oposición Y dices que va a ser el fin del mundo Ahí desde el Senado Xochitl Galvez, Lili Pérez Eugenia López Ramadán Entonces están acabando Se va a acabar el mundo Y abren esta encuesta Y todo ese show No les funciona Yo creo que la gente La gente se está dando cuenta Que es show Esas escenas de Kenia López Ramadán Enloquecida En sus programas De Carlos Azarraki Donde destila odio Mentiras Propaganda Falsedades Pues no les está dando resultados 80% 80% Déjame tu opinión Dime, ¿qué piensas? Dime tu comentario Aquí Dime, no Fake News, Julio Está cucharada esta encuesta Demotecnia No tiene ceguera Dime, pásame datos Si tienes otros datos Pues compártemelos Pero Al inicio El programa en vivo Vi El historial De Demotecnia Y creo que es una encuesta Ahora Muy pero muy Sí Entonces Dime, ¿qué piensas? ¿A quién atribuyes Que Andrés Manuel Observador Presidente de México Esté por las nubes? Déjame tu comentario Aquí En esta parte Pues es Su carisma Su entrega Su compromiso Su Tenacidad Su Humanismo Dime ¿Cuál es la Actitud? ¿Qué es lo que tú ves En la presente? Porque estoy seguro Pueden casi apostar Que la gran mayoría De Están Siguiendo este video Considen Con Aprobar Al presidente Emanuel De gira Puebla Fin de semana De gira Puebla Ya lo habían dado Por muerto Me gira Ya lo daban Por muerto Acuérdense Hace una semana Viernes En Puebla Fin de semana Campeche Internarlo Volando En un helicóptero Este hombre Imparable Imagínate Está enfermo Trabajando Así Como nunca Antes Ningún presidente Había Entregándose De cuerpo Entero A un proyecto Enferno Se recupera Viernes Puebla Sábado Domingo Campeche Regreso A la Ciudad De México Tempranísimo A la mañana ¿Cómo no Aprobar A un presidente Así Trabaja Prácticamente Siete días De la semana Prácticamente 365 días Del año ¿Cómo no ¿Cómo no Aprobar Esto ¿Cómo no Aprobar Esto Esta Esta información Creo que es una nota Muy importante Manita Se arriba Si te gustó Esta información Apoya A la voz De Julio ¿Cómo? Ahí están las ligas Invítame un cafecito Como lo hizo Víctor Súmate Como miembro De la voz De Julio Como lo está haciendo Voy a leer A los patrocinadores De este programa En vivo Nancy Landa Catedráticos Rosa Purchetas Víctor Victoriano Osvaldo Carmona Guillermo de María Juan Carlos López Osalfat Taboada Y Edgar Antonio Que acaban de renovar Haciendo mucho Su membresía Ahí está La información ¿Dónde encuentran esta encuesta? Demotecnia Punto com Punto MX Gracias Gracias por tu preferencia No olvides Dale click Al botón de suscripción Aquí puedes ver A otro video O aquí Este video O este video No olvides Dejar tu manita Y apoyar Este proyecto 100% independiente